El por qué estamos en contra de esta ley lo explicaba ayer mi compañera Cristina Valido en el Congreso porque no responde al interés general, porque no responde a ninguna necesidad social y porque desde luego no contribuye a la calidad democrática como estamos comprobando en el día de hoy y todos los días en ambas cámaras y especialmente en la calle y también en todas las administraciones de este país. Sin embargo, hay aspectos de esta moción que yo desde luego, y creo que mi formación, tampoco comparte. Por un lado emplea calificativos, más bien descalificaciones hacia partidos políticos, algunos de ellos con los que comparto grupo, y a un gobierno que a la postre hemos respaldado porque legítimo es, por más que no nos guste y no fuéramos decisivos a la hora de su conformación. Por otro lado, asimila el reconocimiento ese nacional pactado con los independentistas o da por sentado que habrá un referéndum de autodeterminación. Yo esto no lo tengo claro, creo que no está claro ni aclarado, y no sé por qué no se les pregunta directamente, yo lo hago. Va a haber referéndum de autodeterminación. Y por último, aseguran de manera categórica que la ley es inconstitucional. A Coalición Canaria no le corresponde determinar si es o no inconstitucional, yo desde luego no lo tengo claro. Quien sí lo tenía claro hace nada en las elecciones era el Partido Socialista y la mayor parte de los ministros que ayer mismo comparecieron aquí. Igual de claro que tenían esos mismos ministros, gran parte de ellos, que cualquier amnistía, todo también sobre un folio en blanco, como decían entonces, eso acabaría uno de los tres poderes de nuestro Estado de Derecho, el Poder Judicial. En cualquier caso, a pesar de estos aspectos de la moción que no compartimos, como he dicho, y para no generar ninguna duda, como quiera que no hemos presentado enmiendas y evitar, en fin, conjeturas o especulaciones acerca de cuál es la posición de Coalición Canaria en relación con la ley de amnistía, nosotros vamos a respaldar esta moción.